Karime Pinter hizo una revelación escalofriante sobre Adrián Marcelo que nos puso chinita la piel, amigos. En el podcast de Un Talfredo, vio detalles no conocidos sobre la última noche del regiomontano en la casa de los famosos México. Ni se lo imaginan. ¿Andaba suelto el chamuco? Esa noche, Adrián y Gala Montes protagonizaron un encontronazo que sacó chispas en plena gala. Todo se salió de control. Ella le dijo que se fuera de la casa y al final el regio desertó por la puerta de atrás. Karime recordó que se quedó helada en medio del agarrón. Aunque quiso decirle sus verdades a Adrián, no tuvo la fuerza para hacerlo. Su actitud fue muy criticada en redes y hasta se dijo que habría hecho un pacto con el regio para no decirle de cosas. Pero la matrioshka trató de explicar en el podcast lo que sintió en ese momento. Ni se lo imaginan. Yo no me puse a gritarle a Adrián Marcelo, aunque ganas no me faltaron, pero me daba miedo. Era una energía tan oscura. Karime Pinter. La matrioshka recordó lo que le dijo a Gala en ese momento después del agarrón con Adrián, aún con las emociones al rojo vivo. Admiro cómo te defiendes. Aquí estoy. La verdad, soy pésima para gritar. Quiero aprender a defenderme más, pero aquí me tienes. Aquí estoy como tu amiga. ¿Qué necesitas? Te abrazo. Te escucho. Es mi manera de apoyarte. Karime Pinter. Ella negó tener un pacto con Adrián. Más bien, pensó que era fuerte y por eso no lo nominaba. Pero cuando se enteró de que andaba lanzando tiradera en contra de ella y hasta dijo que tenía un leve retraso, no se lo perdonó. Y pensó que lo mejor que podía hacer era nominar. ¿Qué tal? No cabe duda de que la casa de los famosos México sigue dando de qué hablar.